¡Eh! ¡Las tabias se la bailan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las tabias se la bailan! ¡Tres, dos, uno! No le metes de diez porque nunca ha sido fuerte, así que mejor que ahora el alma le valga como todo el contendiente. Ya no rapea duro en el presente, por pasarte ya galludo de testarudo y prepotente. Porque no eres bueno y nunca lo ha sido, pero sobrevaloraron todo tu raro contenido. Y eso es un descaro y en el aro ya he metido todo lo que otros jugaron y este raro no ha podido. No, eso es sencillo, menor, así que no entiendes por qué será que tú antes eras grande. Pero recién empiezas y te perdiste el nivel de antes, es un carro que se queda sin combustible en el arranque. Pero tú no lo haces en realidad, él siempre también cambió su forma de rapear a las estructuras. Pero eso le sale mal y lo hace solamente para poder camuflar su mediocridad. Porque ahora eres más simple, lo sabes, y ahora también tienes menos habilidades. Eres mucho más miedoso en frente de los rivales, yo no pego fuerte solo a los puntos vitales. Y eso es mucho más importante, por eso es que valen mucho más mis palabras. Porque yo sí puedo alimentarme de las palmas, soy negra y disparo 64 solo en chacra. Y eso, un aplauso, un aplauso, vamos a hacer las vueltas. ¡Sala, damas en tres, 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 dos, 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 uno! No sé por qué siempre, de lo que yo hago tú siempre intentas sudarme. Y ese tipo de recursos siempre me ha parecido lamentable. Me cambió su estilo de rapear y ahora supuestamente hace más tarde. Pero tú tienes envidia de que yo no tuve que cambiar para que pudieran aceptarme. Y eso fue diferente porque no entiendo sus frases. Y seguramente ahora tira mejores compases. Hace mejores cosas que a la gente le satisfacen. Pero sabes que ni siquiera a ti te convence lo mismo que haces. Eso es lo que yo entiendo y debes tener en cuenta. Porque, bueno, que hagas metrigas no significa que no las piensas. Porque, bueno, tú verdaderamente lo haces de formas incorrectas. Solamente esperas que con metrigas la gente ya no se des cuenta. Pero es que no te das cuenta, manito, que siempre me copias. No eres perseverante porque yo cambié mi estilo y tú también lo cambiaste. Hasta en eso me copiaste. Por esa razón es que revela secretos en ruta. Yo siempre tengo miedo y un nivel ni el hijo de puta. Por esa razón soy mejor, menor. Porque no tiene respeto. Porque tengo condición, el don, que puede asumir todo el gueto. Porque ahora tengo estructuras puras para ser más concreto. En la mesa soy sólido con argumentos concretos. Estructuras puras y duras. No tienes que lo que tú estás diciendo. Seguro porque con las personas también estabas mintiendo. Mírame a los locos que soy coach rider. Entiendo que con solo una mirada tu espíritu ya está ardiendo. ¡Tiempo! ¡Un aplauso, banda! ¡Banda, banda, un aplauso para ese batallo! ¡Banda, en la sesión de los jueces en 3, 2, 1! ¡Banda, en la sesión de los jueces en 3, 2, 1! ¡Banda, en la sesión de los jueces en 3, 2, 1! Tú no me ganaste la réplica por ser firme Solo porque rascaste la cantidad de puntos posibles Ahora sí me contestas y sube los pestaños Si te dieron cuenta que fue partícipe de un engaño No me contestó y pareció por amargo Tratas de evitar el tema que te hace daño Manito, la verdad eso apesta Dice que no contesto La frase fuente es lo que aumenta Tú utilizaste la misma técnica pero en reversa Porque usaste un argumento para difuminar una respuesta No, 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 no Eso es lo que yo entiendo Porque tú no intenté nada con fundamento Me respondió a las palabras Pero nunca el concepto utilizaste a tu favor Solo voltear el argumento Eso la verdad no sea tan odioso Porque te diste cuenta De ahí yo no fui tan pretencioso Mientras tú eras un carbón Yo era un diamante precioso Y yo era más técnico y mucho más habilidoso Ah, no, 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 no Porque tú ya perdiste Incluso las emociones las dijiste Porque él dice que no es nada pretencioso Pero la pretenciosidad se esconde en el más humilde No, la verdad Solo te conflictúa Viste lo que hago gustora Con esta fuga fin con las emociones Porque como aquel que actúa El actor experto nunca siente lo que insigúa Claro que no Eso yo lo veo muy claro Y eso es lo que había pasado No sientes ni siquiera con lo que te sientes representado ¿O solo tienes miedo a que ellos se hayan juzgado? ¡Tiempo! ¡Tiempo! Un aplauso banda para este batallón ¡Añáñay! ¿Huesos la tienen? Bárbaro Banda me acompaña con el corteo desde 3, 2, 1 Tenemos una réplica Jurados, ¿cómo vas a hacer la réplica? ¿Pero es un rando? ¿Pero es un rando? ¿Eso no? ¿Ves a no? Todavía me divierto Todavía me divierto Yo también me divierto con mis propios versos Y recuerda que aprendiste de lo mío Solo que eres una versión mía de otro universo Así que no comprendo La réplica ahora la entiendo Porque yo estoy ganando por poquito Y tú estás sobreviviendo No, no, yo estoy sobreviviendo Lo del universo paralelo de donde lo cuentas Solamente volvió el argumento Y ni siquiera me contesta Ese es el problema Solamente te concentras en dar vueltas Y ese es el problema Solo te caracterizas ahora por ser una blamierda Una blamierda Pero lo que contaba esta senda Ya no lo cuenta Escoria ¿Por qué lo odia? Porque si Dios da Ni siquiera consigue toda la victoria Obvio que yo no sigo el argumento Por la fija trayectoria Porque son dimensiones paralelas Líneas temporales aleatorias Fue fuente, fue fuente ¿Acaso ellos no se dan cuenta? Yo no le contesté sobre ese tema Y todavía se molesta Entonces aún les quedan dudas De que el rapero se las piensa Eso que tú lo niegues Es lo que más me molesta Pero no Cálmate Enfrente de las personas Si el argumento es mentira El argumento no funciona Por lo tanto chico No abre los puentes Reacciona Yo uní dos ciudades con un puente Habitadas por neuronas Última vuelta Pero eso Yo si lo veo Lo digo Yo hago golpes neuronales Y eso es lo que te parece jodido Yo no necesito de hacer fuentes Y eso es lo que te tiene dolido Porque un golpe con más fuerza Requiere siempre menos recorrido Última Pero eso está mal Porque no puede ni recordar Entro en el tiempo pa' perforar Y con un gesto siniestro voy a destrozar este test No se da cuenta Porque yo si puedo generar un poco más Porque mi última línea no es un puente Es un hematoma cerebral ¡Pero! ¡Me entiendo! Un aplauso banda pasada ¡Mamáñema! 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 ¡Me jodí mamáñema! ¡Me jodí mamáñema! ¡Me jodí mamáñema! ¿Listo? Banda de sesión de Durado en tres Dos Uno Pasa señor Gal Un aplauso para Vip MC Vista